Hola chicos, hoy vamos a jugar algo diferente, no vamos a estar jugando a StumbleGuys, sino que vamos a jugar a un juego que se llama Eggie Party Es un juego que me han recomendado muchísimo, es un juego de teléfonos móviles y que por cierto solo está en el servidor de Asia Todavía no ha salido el de Europa, ni el de Estados Unidos, ni el de prácticamente nada, solo podemos jugar en Asia Me han recomendado muchísimo este juego, así que tengo muchísimas expectativas Vamos a ver que tal, ya he empezado a jugarlo, que lo estoy un poquito configurando Ya que estoy en emulador, estoy en el BlueStacks, estoy intentando configurar el mando Y poco más, he empezado a jugar, estoy en el tutorial, como estáis viendo ahora esto empieza en el tutorial Ya he seleccionado el personaje, me he puesto una chica, esta es la personaje chica, ya que es de color rosa He puesto esta cara horrible, y poco más, vamos a ver un poquito como es el tutorial, no he visto nada más Me he estado esperando para poder reaccionar, dijéramos, en el vídeo Vale, ahí lo tenemos, esto es un poco de tutorial, ahora nos ha dicho que movamos la cámara Ahora lo que nos dice es que vayamos hacia adelante Y no sé, a ver que nos depara, ¿no? Un poco esto Vale, venga Los vídeos son un poquito pesados, pero bueno, como siempre los tutoriales son un poquito repelentes Venga Venga, para adelante Vale, como está Melgais, hay un salto plancha No hay que hacer doble salto, sino salto plancha, ¿vale? Es decir, son dos botones diferentes No hay que repetir el espacio O el salto, por así decirlo Pero bueno, es muy similar de momento a StumbleGuys Vale, ¿qué hay que hacer? Pongo que empujar los obstáculos y ya está, ¿no? Venga, vamos a avanzar ¡Epa! Ahí hay algo, ¿eh? Hay una granada aquí, a ver qué es esto Hombre, está guay, ¿no? A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo voy a seleccionar con el ratón porque esto no lo había visto todavía Vale, entiendo que hay que coger la granada y lanzársela a él La tenemos Lo tengo que hacer con el ratón, chicos, porque no lo tengo configurado Ahí está Uy, pues está guay, ¿eh? Porque se pueden coger cositas Mira, aquí se activa el puente Tenemos una caja con un número 3 ¿Qué será esto? También lo tenemos que coger La cogemos y la tenemos que dejar aquí, supongo Vale, se activa el puente Está guay, ¿eh? De momento Que para ser un juego de teléfonos móviles Está muy chulo, ¿eh? Vale, vamos rápido Para adelante, aquí está el péndulo Y ya estamos en la meta, entiendo Vale, genial Hemos hecho ya el tutorial Vamos a ver ¿Qué más tiene este juego? Espero que tenga más cositas Claro, yo lo que espero Es un poco como un StumbleGuys, ¿no? Como Poder hacer partidas personalizadas Con, por ejemplo, 32 jugadores Que eso es lo mejor que tiene Stumble Poder jugar con los amigos Con los viewers de los streams Con los seguidores Y poder hacer cositas La verdad que el juego me está flipando Le veo muchísimo Muchísimo trabajo a este juego Pese a ser tan nuevo, ¿no? Imágenes muy logradas La jugabilidad está bastante guay Aquí está el level 1 Hasta el level 5 Vale, es un tutorial esto Tendría que hacer todos los tutoriales No quiero, no me apetece No me apetece hacer los tutoriales Vale Start the party Ahí está Uy, va ¿Esto es la lobby? ¡Hola! ¿Esto es gente de internet? ¡Hola! ¿Qué dices, chaval? Nah, no te creo No puede ser No puede ser O son NPCs O son gente ¿Qué es esto? Vale Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Y ronda final Son 4 rondas A diferencia de Stumble, ¿eh? Ronda final Solo gana 1 Allá vamos Rainbow Rise Uy, que está guapísimo Este juego, chaval ¡Qué locura, tío! Vale, esto comienza ya Estoy jugando con bots Seguramente Vale, ahí se mueve ¿Serán bots o serán gente? Allá vamos Vale, una cinta de transportadora Saltamos por aquí ¿Qué será esto? No sé si lo he cogido Claro, es que esto no lo tengo activado ¿Qué es esto? ¡Ay! Es para hacerte bola Es para hacerte pelota Vale, es una habilidad para hacerte una pelota Y poder ir rodando Está chulo, ¿eh? Está muy chulo, tío Lo único que veo es que si te quedas en plancha no deslizas como en Stumble Mira, tenemos ahora la... No, no, no Es para correr más Vale, la habilidad de hacerte una pelota la tienes siempre El objeto de... De la... De la bota Lo puedes activar, dijéramos O sea, hay que recoger la bota Y luego activarla Vamos a ver si la puedo activar La activamos ahora Mira, corremos bastante más Está bastante chulo este juego Me está flipando, ¿eh? Hostia, tío Hostia, tío Está... Está terriblemente guapardo este juego, ¿eh? Chicos, quiero ser creador de contenido de este juego Quiero ser creador de contenido de este juego O sea, he jugado que he jugado 3 minutos Y estoy alucinando lo bien hecho que está Es una pasada, tío O sea, hay... Hay grandes diferencias con Stumble Ya que en Stumble necesitas unos emoticonos para usar habilidades Aquí no Aquí hay objetos por el suelo Que los recoges Y podrías activarlos, dijéramos Pero también te puedes hacer pelota Pero no... Hay el salto plancha Pero la plancha no te quedas deslizando en el suelo Pero claro, te hace llegar más lejos Y poder llegar a... A salientes, ¿no? A lugares Vámonos con la segunda... Con la segunda ronda Nos toca Box Jumps Quedamos 24 jugadores Vamos a ver si puedo jugar Estoy jugando como puedo, chicos Porque no lo tengo del todo configurado el mando Me he dejado cosas por configurar Pero lo haré lo mejor que pueda, ¿vale? Vale, vamos allá ¿Veis? Como veis, hago salto plancha Pero me quedo... Me quedo parado Ahora tengo un pez A ver, ¿qué es esto? Ahí va, es para pegar, chaval A ver... ¿Puedo pegar a alguien? ¡Toma! ¿Habéis visto eso? Le he pegado un... Le he pegado un sopapo con el pez Ah, mira, hay que empujar ahora las cajas Para poder subir... ¡Oh, oh, oh! Es increíble este juego Es increíble este juego Vale, ahora estamos como en una especie de tubería Vamos para adelante Voy a pegar otra hostia Y eh, mira, pumbo Son bots, ¿eh? Son bots 100% Pero bueno, a ver Para empezar a entender un poquito el juego Que mejor que bots, ¿no? Tenemos una... Un tetabric de leche Que me he hecho minúsculo ahora Uy, no sé si me interesa ser pequeñito, ¿eh? ¿O sí? Mira, ya me he hecho grande Hay que empujar las cajas Hay que empujar las cajas Y no las he empujado, ¿eh? Creo que no podré pasar ¿Protips? ¡Ojito! ¡Protips, bro! ¡Protips! Espera, antes de nada Vamos a probar esto, ¿no? Ya que estamos ¿Portal? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo es este juego! De verdad, chicos Quiero ser creador de contenido de este juego, ¿eh? O sea, tiene tantísimas cosas Y el juego ni siquiera Está en... Más que en Asia Va a ser un poco lo malo, ¿no? Que... Que tendremos que jugar en Asia Y seguramente vayamos con un muy mal ping Pero, oye ¿Qué tal si empezamos a solicitar Ser creadores de contenido de este juego? Y cuando esté el servidor de Europa Le metemos caña, ¿no? ¿Os gustaría? Si os gustaría que... Que hiciéramos contenido de este juego Por favor, dejármelo en comentarios Es el momento ahora De que me animéis Y sobre todo eso, chicos Vamos a ver si... Si os mola el jueguito, ¿no? Y lo jugamos más Me gustaría mucho llevarlo a mi canal este juego, ¿eh? Para jugarlo con vosotros Vale, vamos con la tercera ronda Quedamos 16 jugadores tan solo Y recordemos que la última ronda Solo quedará un... Solo quedará un finalista Dijéramos un ganador Vale Vale, es un mapa de eliminación, chicos Vamos a ver qué hay que hacer Te pondrán de color la... Vale, vale Perfecto Somos dos equipos Creo que es 8 contra 8 Y simplemente es colorear el suelo Y el que tenga más fichas Pues ganaría, ¿no? Bastante fácil Vamos a ir por aquí Vamos a quitarles un poquito Las fichas de color rojo A estos chicos Este ha cogido algo, ¿eh? Como una especie de canica Tenemos 78 a 35 Esto está bastante prime Vamos a activar la... Lo de hacerme pelota Por aquí Mira, 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 mira Mira como ruedo Mira como ruedo Está guay porque te haces pelota Y como que... Que te deslizas un poco Haces como un poquito de drift, ¿sabes? Como que derrapas un poco Voy a pegarle una hostia a alguien Con el pescadito, ¿eh? Mira, 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 mira Tengo que hacer con el ratón, chicos Lo siento, pero... Uy, le vi ¡Upa! Ya os lo digo No le he configurado ¿Esto qué será? Mira ¡Ahí va! Hay una doble altura ¡Qué guay! ¿Y esto? Smoke bomb ¡Oh! Bomba de humo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Qué chul! ¡Qué chulada de juego, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta, chicos! Vale, esto es victoria muy fácil Os lo ponen facilito A ver qué es esto Spring Road ¡Ay, lo he fallado! No se me bien lo que era Era como una especie de gancho, ¿no? Una especie de gancho con muelle Lo que lo he... Ha caído al vacío Vale, vamos con la ronda final La ronda que solo puede quedar un solo ganador ¡Buah! Me encanta este juego, tío Siento que este vídeo va a ser solo diciendo Me encanta este juego Pero es que os prometo que es la verdad No es por el hecho de que esté grabando Ni nada por el estilo Sino que realmente Me está gustando mucho Creo que es un juego súper completo Vale, vamos Ocho jugadores a la final Y si no me gustara También lo diría, eh Cuidado ¿Vale? Es una especie de pentágono esto Polígono de cinco lados, tal vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete O de siete o de ocho No sé Bueno, da igual Vale, hay una bomba Veo por ahí Eggie Bomb Vale A ver qué es lo que hay que hacer Vale, la tengo yo, la bomba ¿Qué tengo que hacer? ¿Tocarles? ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer nada? ¿O no tengo yo la bomba? ¿Qué es esto? Claro, es que lo que está muy chulo Es que puedes coger los objetos Y como Como hacer una muralla, ¿no? Como un muro delante tuyo Tengo que configurarme bien Tengo que configurarme bien el mando, tío A ver qué es esto Un sombrero ¡Uy, una mina! ¡Una mina! ¿Dónde van? Se están eliminando todos Solos Vale Explota y desaparece partes del suelo ¿No? Vamos a verlo ¿Puede ser? ¿O me equivoco? Igual, ¿no? Quedamos dos jugadores tan solo Creo que voy a ir a por él Le voy a pegar con el pescadito ¡Ah, no, no! ¿Desaparece automáticamente? Claro, esta es la forma de eliminarte ¿Está hasta aquí? Ahí va Casi Vale, también hay una barra de vida También le podríamos eliminar Quitándole toda la barra de vida Vamos a poner una mina por aquí Mira Ya te quito ¡Uy, va! Me la lanzó, ¿eh? Ah, ya ha ganado Se ha tirado al vacío Vale, pues esto es todo, chicos Hemos ganado la partida Se nota que son bots Y seguramente esté esto Más o menos programado Para que Para que siempre ganes La primera partida Y te den ganas de jugar más Es una buena estrategia Por parte de De los creadores de este juego De momento todo muy chinorris Como estáis viendo por ahí Pero ojalá, tío Sacan Sacan traducciones, ¿no? Al español, sobre todo Yo creo que hasta aquí Subimos al nivel 2 Pues bueno, chicos No voy a alargar más el vídeo Si os ha gustado De verdad Si os ha gustado Dejádmelo en comentarios Porque me gusta mucho este juego Me gustaría pedir Creador de contenido Si es posible Voy a buscar la forma De contactar con Con los creadores de este juego A ver si me entienden Porque igual son chinos Y poco más, chicos Si os ha gustado Dejadme un pedazo de like Si os ha gustado mucho, mucho, mucho Comentar algo Comentar vuestra vida Por ahí que siempre os leo Y si os ha gustado muchísimo Compartirlo con vuestros amigos Enseñarles este juego Y decirles Oye, hay un juego Que es la hostia Y podría Parecerse bastante a Stumbleguys O un poco mejor o peor Pero es diferente, ¿no? Stumbleguys siempre tiene algo Muy especial Que son los torneos Pero estos juegos Son un poquito también Como, no sé Como un poquito pizarros, ¿no? Y para jugar con amigos De vez en cuando Puede estar bastante chulo Vale, chicos Eh... Votación Le voy a dar un... Le voy a dar un 9 Le voy a dar un 9 de 10 Porque creo que me ha fascinado Así que Como siempre digo ¡Chao, chao!